A mi compadre, a mi compadre Jorge, que tanto quise y por supuesto se diré queriendo, me dejaste los recuerdos más hermosos, compartimos una vida, me dejaste muchas enseñanzas, eres grande, de los grandes, desde el cielo sé que nos iluminan para seguir esta tarea musical hasta que Dios nos dé salud, eres incomparable, tu regado pues no morirá, y nosotros el gremio musical, que con tanto respeto, admiración, cariño, que seguiremos recordando eternamente, más adelante nos encontraremos en el cielo y hallaremos otra parranda. Un beso, un abrazo de tu compadre, de tu hermano, de tanto que quieres, te quiso, te quieres, te querrás permanecer. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, hombre, qué vaina, las mujeres, ellas son las que tienen, en tormentos mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Esta era la canción, o es la canción, por la que él me daba a serenata, porque es de los cantos que Luis me interpretó y que me gustaba. Mis amigos del amor y la parranda, ve qué vaina, mis amigos, de mí están resentidos, porque ellos no comprenden que en grata las mujeres acabaron conmigo. Pero tengo que encontrar una muchacha que me quiera y me comprenda, Porque todavía se encuentra, corazones sinceros, y no solo el dinero, es la dicha completa. Y no solo el dinero, es la dicha completa. Para ti, a mi prima hermana Nancy, a sus adorables hijos, besos pobres. Gracias.